Hola chicos, mi nombre es Arturo y creo que si llegaste hasta aquí en este vídeo es porque estás buscando una alternativa natural para mejorar la salud de tu próstata y sistema urinario. Así que quédate conmigo hasta el final de este vídeo que te voy a contar un poco sobre mi experiencia con Prostatricum. Pero antes tengo que hacerte una advertencia muy importante. Prostatricum solo se vende en la página oficial, por lo que te recomiendo que si quieres adquirir este producto que no lo compres en otras páginas para que no corras el riesgo de adquirir producto falsificado y puedas poner en riesgo tu salud y no logres los resultados esperados. Y para ayudarte te dejaré el enlace de la web oficial en la descripción de este vídeo y también en los comentarios para que puedas acceder a la web con total seguridad y tranquilidad. Bueno, ahora os contaré un poco mi historia y cómo conocí Prostatricum. A principios del año 2022 empecé a sentir dolor y molestias al orinar, una disminución del chorro de orina y también un aumento en el número de veces que iba al baño. Esto estaba afectando a mi vida social, sexual y también a mi autoestima. Vi un documental del Dr. Dachil Giuseppe en el que hablaba de este tipo de síntomas inflamatorios de la próstata y recomendaba un tratamiento totalmente natural llamado Prostatricum. Decidí probar este suplemento natural y me sorprendieron los resultados. Con solo tres meses de uso el dolor y las molestias desaparecieron, la urgencia por ir al baño disminuyó y también sentí una mejora significativa en mi vida sexual. Así que si usted también está pasando por este tipo de problema sepa que puede confiar en la eficacia de Prostatricum porque realmente funciona y está siendo utilizado por miles de personas que están teniendo grandes resultados. Ahora te voy a contar un poco sobre este suplemento que cambió por completo mi vida y mi autoestima. Prostatricum es un producto clínicamente probado con ingredientes 100% naturales y exclusivos. Tiene propiedades antiinflamatorias y antioxidantes que actúan en conjunto para mejorar la salud de tu próstata y tracto genitourinario. Prostatricum está clínicamente probado y aprobado por varios expertos. Es un producto seguro y tiene una fórmula con ingredientes altamente seleccionados como Serenoa Repens que reduce los síntomas del agrandamiento de la próstata, Strato di Ginkgo biloba que activa la circulación sanguínea y restaura la libido, Strato di Echinacea que tiene un efecto antiinflamatorio y zinc que ayuda al funcionamiento normal del sistema genitourinario. Prostatricum sigue cuidadosamente las normas y estándares internacionales. No contiene gluten, estimulantes ni toxinas en su formulación y no tiene contraindicaciones. El tratamiento con Prostatricum tiene como objetivo proporcionar un alivio rápido y eficaz con la cantidad recomendada. Prostatricum se presenta en forma de cápsulas y se recomienda tomar una cápsula tres veces al día, preferiblemente después de cada comida. El fabricante de Prostatricum recomienda el tratamiento durante un mínimo de dos meses, queda a su elección. Yo, por ejemplo, voy por mi quinto frasco, así que opté por un tratamiento de seis meses para tener un periodo más largo de resultados. Así que chicos, hasta aquí el vídeo, quiero agradeceros que os hayáis quedado conmigo hasta el final, espero haberos ayudado y solo recordaros que si queréis conocer el Prostatricum os dejaré el enlace de la web oficial en la descripción de este vídeo. Os deseo mejor salud y si este vídeo os ha ayudado os pido que lo compartáis porque seguro que otras personas también necesitan conocer el Prostatricum. Un fuerte abrazo. Sigue con Dios y suerte en el tratamiento.